María pensó que el amor era un mandamiento de dos y esperando el primer beso se hace vieja ante el espejo y limpia su llanto, maquilla sus heridas y se le da la vida. Recuerda la primera vez que le juró que fue sin querer y en los hijos que vivieron, prisioneros de su miedo. María soñaba con ser la princesa de los cabellos de oro y la boca de fresa. María se fue una mañana, María sin decir nada, María ya no tiene miedo, María empieza de nuevo. María yo te necesito, María escapó de su grito, se vive la calle, María. 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 Ella nunca dice que no, es la esclava de su Señor, ella siempre lo perdona. María. 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 El quinto mandamiento, María no tiene color en la sangre, María se apaga y no lo sabe nadie. María se fue una mañana, María sin decir nada, María ya no tiene miedo, María empieza de nuevo. María yo te necesito, María escapó de sus gritos en la calle, María, María se fue una mañana, María sin decir nada, María ya no tiene miedo, María empieza de nuevo. María yo te necesito, María escapó de sus gritos en la calle, María, María, María pensó que el amor era un mandamiento de amor. María.